esta batalla. Señor Sebastián. Señor presidente, yo quisiera aprovechar el momento que está aquí la comisión para plantear tres preguntas. La primera, ¿no se ha planteado a la comisión que quizá el hecho de que no se hayan pedido todas las ayudas se debe a la complejidad del procedimiento y a que los precios que reciben los productores por la fruta ni siquiera les compensa el hecho de tener que retirarla de los árboles? Al menos esto es lo que nos están reclamando muchos de los productores. No piensa la comisión modificar los criterios para que las ayudas puedan entrar en la lista de los productos que reciben ese tipo de ayudas, porque existen productos que no exportaban una gran cantidad a la Federación Rusa, pero que sin embargo son fundamentales en la comarca donde se producen. Por ejemplo, el caso de las granadas en la zona de Valencia, que son muy importantes para mantener el territorio trabajado. Y en tercer lugar, dada la situación de crisis que continúa en el sector, no se plantea a la comisión evitar la competencia desleal de productos importados de terceros países que no cumplen nuestros estándares de productos. Muchas gracias. Panie dyrektorze Kortea, proszę, 3 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!